Me intentan robar el Spiderman de mi universo Se lo merece Mi novia se quita el tenis Yo todo precoz Tienes 5 segundos para darle like a este video y suscribirte Porque si no lo haces, esta semana vas a perder dinero Antes iba al supermercado con 200 pesos y traía un montón de cosas Traía fideos, una docena de huevos, aceite, 3 latas de tomate, atún, dulce para todo Y ahora pusieron cámara De no querer Mi padre va a recoger las notas Yo Ay que miedo de verdad Yo viendo en persona la inalcanzable de Instagram sin filtro Yo saliendo del nether después de que mis amigos me encerraran ahí Voy directo a sus casas Que maldad hermano El profesor hizo esto para ver si alguien se estaba copiando Nooo La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Se retira el Kun Agüero Automáticamente a Argentina y al Manchester City Qué mala suerte No, no, no es que no crea El oxígeno no existe En caso, tú puedes oler el oxígeno Tú puedes ver el oxígeno Chá, oílo Puedes sentir el oxígeno Entonces que soy El oxígeno es Un truco del gobierno Para manipularnos por un asunto del Producto interno bruto No digas mamás tú ¡Cállate! Los fans de Finals at Freddy Cuando no sabes cuántos pelos en los huevi guavos Tiene William Afton en 1987 El cuerpo técnico del Inter de Miami dando las indicaciones de cómo van a ganar los partidos con Messi Messi Messi, 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 Messi Pase a Messi, centro, Messi, cabezazo, Messi le agarra, parte de su equipo, la quita a Messi Messi se la pasa, Messi ¡Pah! ¡Messi! Messi se pasa a tres Pase una pared con Messi ¡Pah! ¡Messi, buen pará! Compré Coca-Cola en AliExpress y me llegó esta cosa tremenda A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hermana tremenda estafa, pero la quiero El pibe que no estudió diciendo a la gente cómo sentarse en el examen para que pueda copiar Yo aferrado a la idea que algún día tendré dinero Sin hacer nada Creo que es el sueño, eh No, yo creo que es el sueño de muchos, eh Mis Jimbrows convenciéndome de que si saco 10 repeticiones con 40 kilos Puedo sacar una repetición con 400 kilos No, es mucho, eh Yo podré ser feo y todo eso Pero cuando me arreglo y me perfumo Uy, papá Soy un feo arreglado y perfumado Bueno, me parece que este chico sea muy listo Yo viendo cómo hubiera sido mi vida si no le hubiera metido dinero al Fortnite Mucho dinero Lo dejamos tal que así y ahora colocamos lo siguiente Observa, yo esto he estado yo anoche dando vueltas Mira, uno aquí, otro aquí Un, dos, tres, un, dos, tres Ahí estamos, ahí estamos Y ahí estamos ¿Cómo se te queda el cuerpo, Willy? Ostras Sí, sí, sí Tú llegas por aquí y dices, ostras Estos chicos van a invocar a la muerte No puedo creer lo inútiles que somos Los animales del Minecraft cuando le das comida El man que llegó a los 18 sin hijos Yo cuando vi a la chica a la que estuve enviando mensajes toda la noche en la vida real Che, amigo, ¿sabes dónde está el baño? Eh, sí, por allá Ah, ok, gracias Che, pibes, creyeron a mitad de precio Estoy en una llamada con mi madre Mis compas, sin pensarlo Tal vez suene como... Eso es teóricamente lo más probable No, yo creo que tal vez es algo más sutil Como un poco más majestuoso Como... Ya me estoy estudiando Ya me estoy estudiando Ya me estoy estudiando ¿Te sabes el juego? ¿Qué es eso? Un perro Si dices la verdad no hace nada Pero si mientes, te pega ¿Vale? Vale ¿Cuántos años tienes? 18 ¿Cómo te llamas? Germín ¿Me quieres? Sí ¿Mucho? Muchísimo ¿Alguna vez me has sido infiel? No Perro Entonces fue cuando tuve la brillante idea De fingir mi muerte Yo conectándome al Minecraft a las 2 de la madrugada Porque mis compas me mandaron un Güey, tu perro se murió Pero, pero no ¿Cómo se puede ser tan tonto? Por favor ¿Cómo se puede ser tan tonto? Los errores te hacen más fuerte El papá de Lukaku Jair No, profe Alexa ¿Cómo andamos? ¿Bien? Estamos bien De Bad Bunny En Spotify La madre Le respondió Alexa Literal Ah, perdón Es que dije Alexa Y me respondió Alexa Bien Mami Repete el flow ¿Qué viste? ¿Qué viste?